Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por estar aquí, por participar en estas jornadas, muy especialmente a los estudiantes de la Universidad de Juan Carlos y, por supuesto, pues también agradecer a Econves, a El Papel y a las empresas que colaboran en estas jornadas, así como la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias por estar aquí y a todas y a todos ustedes, gracias por participar. Yo voy a empezar contándoles un tema que pude comprobar o que pudimos comprobar desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hace algunos meses. A través de El Papel se nos invitó a presentar lo que es la experiencia de Fuenlabrada respecto al tema del reciclado de papel y cartón en algunas ciudades francesas que eligieron el modelo de Fuenlabrada y, en concreto, estuvimos en París presentando lo que es la iniciativa de Fuenlabrada de las Islas Ecológicas que tienen que ver con el reciclado en términos transversales en la ciudad de Fuenlabrada. Digo un poco porque a veces también nos tiene que llevar a la reflexión que a veces nos miramos negativamente algunas cosas en España. Allí pude comprobar que en un periodo corto de tiempo, seguramente en una década aproximadamente en nuestro país, hemos conseguido adelantar a muchos países que llevaban con el tema del reciclado del papel y cartón durante muchísimas más años. En Francia está a 20 puntos aproximadamente de las cifras que hay en España. Esas son las que pudimos ver en concreto en París cuando fuimos a demostrar cómo Fuenlabrada estaba siendo puntera a nivel nacional respecto al reciclado de papel y cartón. Y eso a uno cuando sale fuera de las fronteras españolas, pues no cabe la menor duda que nos llena de orgullo, porque esto ha significado tres cosas. En primer lugar, que las administraciones empezábamos a tomar conciencia de lo importante que es el reciclado en defensa del medio ambiente. En segundo lugar, porque también empresas como Coembes o empresas como Espapel o muchas empresas españolas estaban invirtiendo en algo que tiene que ver con el reciclado. Y en tercer lugar, y no menos meritorio, es en este caso la pedagogía positiva de miles de ciudadanos, millones de ciudadanos españoles que apostaron por el tema del reciclado en concreto del papel y cartón. Por lo tanto, creer que esto es importante conocerlo e importante saberlo, que ciudades de Francia o ciudades concretos de París, que pueden ser en un santuario, están por debajo de lo que se recicla en comparación con muchísimas de las ciudades españolas. Por lo tanto, es un gran avance que hemos hecho entre todas las administraciones, pero sobre todo entre muchísimas empresas y por supuesto por parte de los ciudadanos. Indicar que uno se siente satisfecho con los vecinos y vecinas de Fonlabrada, yo aquí tengo que hacerles un reconocimiento público, sin ellos sería imposible conseguir los retos y las metas que en este momento consigue el Ayuntamiento de Fonlabrada. Para información de todas y todos ustedes, en este momento si cogemos ciudades de más de 100.000 habitantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, Fonlabrada por habitante es la primera de toda la Comunidad de Madrid en reciclado de papel y cartón y también en otra serie de productos. El decimoprimero que estamos en este momento a nivel del conjunto de las grandes ciudades de España. Y además con una característica muy importante, que el papel y el cartón de nuestra política no llega contaminado. Habrán visto muchas veces que uno va con el papel y el cartón a algún contenedor y se mezcla con lo que tiene que ver con el orgánico y por supuesto Fonlabrada es independiente, por lo tanto no lleva lo que los técnicos llaman contaminado, con el cual se consigue un mayor reciclado de lo que son los productos. Quiero terminar que este es un punto, hoy estas jornadas lo que pretenden ser fundamentalmente es un periodo también de reflexión, de dónde partíamos, cómo está el presente, pero también de cómo debemos de encauzar el futuro en cuanto al tema del reciclado. Hoy en día cada vez es más problema para las administraciones, en concreto para la administración local, aquello que tiene que ver con sus residuos. Pero además si trabajamos bien en una buena dirección no cabe la menor duda que estaremos entre todos contribuyendo a mejorar el planeta. Es decir, también tiene que ser una apuesta medioambiental fundamentalmente en la cual las administraciones nos tenemos que implicar, tenemos que seguir implicándonos todavía con más esfuerzo, las empresas también y por supuesto los ciudadanos y ciudadanas con su colaboración para mejorar el medioambiente en general de este planeta que en este momento y hace ya tiempo se siente amenazado. Por lo tanto, si cada uno de nosotros contribuimos a conseguir ese logro, creo que habremos conseguido un reto significativo e importante. Por mi parte nada más, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los participantes y como se suele decir, pues quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.